Hola que tal, aquí os traigo una nueva noticia y esta es sobre Wii U y la fecha de lanzamiento han salido en varios sitios un rumor que puede ser el 18 de noviembre y el precio puede ser que ronde los 300 euros hasta ahora no han salido muchos rumores pero he visto en varias páginas y en varios sitios de información al aspecto y parece que todas se han puesto de acuerdo en decir que es el mismo día, o sea que puede que para ese día el 18 de noviembre tengamos en las tiendas ya el Wii U y nada más, pues venga hasta luego